Estaba pensando en ti en este momento Recordando mil instantes cada segmento Tu voz me abruma, eso es cierto Y quiero despertarme Siento en el infierno, mi mente te llama a ti Quiere verte, no sé qué me sucede Pero me duele, será el pasado Y todo lo vivido Pero es cierto, tú cambiaste mi destino Sin problema puedo perder tu camino Seguir mi destino, si tú te vas Pero encontrar otro hombre como yo jamás Me gustaría soñar una noche más Otra oportunidad que te convencí Y que no te vas Decirte de amor, tratarte como hermosa Desnudar cada pétalo de ti, mi rosa Cada paso que doy, siento lo que pierdo Te voy a ser sincero, no voy a mentir Pero sin ti no creo que vuelva a sonreír Dejar de ser lo que he soñado No paro de rimar porque estoy destrozado Y mi corazón solo no va más Ya no va más Te acompaña la herida de que tú no estás Mi vida se oscurece Si tú te vas Si, 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 si Si tú te vas Si, si, si tú te vas Si, 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 si Gracias.